Siete Maravillas Hoy se sabe de un lugar muy famoso y popular Que tiene allí reunidas más de siete maravillas Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Con su playa, con su cielo, con su sol que allí es más bello Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Un sueño hecho realidad Hoy se sabe de un lugar muy famoso y popular Que tiene allí reunidas más de siete maravillas Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Con su playa, con su cielo, con su sol que allí es más bello Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Un sueño hecho realidad Realidad Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca